Gracias por recibirnos en el Ministerio. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Recién llegado de Santiago del Estero? Hace un ratito, sí. Estuvimos un día, arrancó en realidad a la medianoche, porque hoy se cumple en 470 años de la fundación de Santiago, de la ciudad. Por eso es la madre de ciudades y de alguna manera hay todo un festejo muy tradicional que arranca a las 12 de la noche, que continúa con un desfile. Tuvimos un encuentro con todos los dirigentes de la provincia, tuvimos una visita a la banda, a la ciudad de la banda. Así que, bueno, cansador, pero muy, muy positivo y sobre todo, primero contento porque veo en materia de inversión pública cómo Santiago viene creciendo, el canal de la patria, obras de irrigación, obras vinculadas a que el agua llegue a toda la provincia, muy, muy positivas para la mejora en la calidad de vida de los santiagueños. Después, algunas radicaciones industriales que están dando muy buenos resultados en términos inclusive de reemplazo de programas sociales por trabajo permanente usando el programa Puente al Empleo. y además porque vemos que Santiago está pujante, está económicamente fuerte como provincia y eso para nosotros es muy, muy importante. Y además la gente fue muy, muy cariñosa, muy afectuosa, muy comprometida y comprensiva con nosotros, así que eso me pone muy contento. Sergio, hoy fue un día en el cual después de que ayer se hicieran el paquete de anuncios de medidas vinculados al dólar, unificación de dólar y la incorporación del impuesto a país en lo que es importaciones, hubo en el mercado, sobre todo en el blue, un crecimiento del blue y que hoy se tradujo en una baja de 15 pesos. ¿Qué estamos frente a un proceso especulativo? Bueno, lo de ayer del blue puntualmente, por ahí lo que antes pasaba en los dólares financieros desde la decisión del Banco Central de intervenir, producto de que cambiamos, de que modificamos el acuerdo con el FMI, le dijimos que la cláusula de no intervención no iba más. En una economía en la que los dólares financieros juegan un papel tan importante tener una cláusula de no intervención como la que había planteado el fondo, es como subir un boxeador al ring con las manos atadas, es para que le peguen. Y entonces por ahí aquellos que buscan sobre la base de los cambios de reglas, de la búsqueda de fortalecer reservas, de continuar el camino de ordenamiento fiscal, bueno, buscan generar inestabilidad en otros mercados, pero también es cierto que cuando se estabilizan mucho los dólares financieros hay un momento en que la especulación contra el blue tiende a derrumbarse y bueno, me parece que eso pasó hoy, que probablemente siga pasando mañana porque en definitiva cuando quedan muy disociados pierden de alguna manera sentido respecto de lo que es el acomodamiento de la brecha en la que venimos trabajando. Cuando yo asumí el 3 de agosto la brecha en la Argentina era del 150%, y hoy estamos en todos los financieros abajo de 90 y hasta de 80, obviamente lo ideal es que no haya brecha, pero bueno, es un camino en el que si no querés lastimar a la gente, tenés que ir recorriéndolo paulatinamente porque después todas esas medidas que uno escucha de corten el cepo por acá, apliquen el hacha por allá, todas esas cosas fantasiosas que son lindas de decir en la tele pero que después cuando las llevas a la práctica ya lo vivimos, ¿no? El primer levantamiento de cepo terminó con el mismo gobierno que lo había levantado volviendo a aplicarlo, los mismos que hoy nos dan clase respecto de cómo manejar la economía recibieron el país con 600 puntos de riesgo país y lo dejaron en 2.100 de riesgo país, hoy tenemos menos de 1.950 puntos. a pesar de todas las dificultades, porque en el medio tuvimos el acuerdo con el fondo que nos deja un ancla de 45.000 millones de dólares que es para adelante, digamos, una responsabilidad enorme resolver. Y después tuvimos pandemia, la guerra de Ucrania que cambió los precios relativos, la sequía y la crisis, ¿no? Porque digo, pasó todo eso y antes de la sequía además tuvimos la crisis de la disparada de todas las variables porque Guzmán se fue, se renunció de un día para el otro. Creo que todas esas cosas marcaron muy mal en términos de trayecto económico al gobierno y creo que estabilizar para empezar a crecer es nuestra responsabilidad. En un punto planteabas lo que la oposición plantea con respecto a la salida del CEPO, en las últimas horas Patricia Bullrich habló de una salida del CEPO, pero cuando se le repreguntó cómo iba a financiarse o cómo iba a sostener esa salida del CEPO, dejó entrever que hasta podía haber una especie de blindaje o un megacanje como pasó en el 2001, con todo lo que implica eso. Sí, no quiero irme muy en detalle porque vi un videito en el teléfono que explicaba que algo así como vamos a levantar el CEPO y a ir a pedirle más plata al fondo. La verdad es que esa costumbre de ir a pedir plata prestada dejando endeudados a los argentinos, digo, tenemos un bono que es a 100 años, digo, que nuestros nietos van a tener que pagar. Toda esa situación de, en lugar de decir, che, ¿por qué no hacemos valor lo nuestro? ¿Por qué no nos sentamos en la mesa, digamos, de alguna manera viendo cómo repatriamos los casi 450.000 millones de dólares de argentinos que hay fuera de la Argentina, muchos de los cuales no están declarados ante la AFIP, y tenemos la oportunidad de que el Congreso apruebe una ley que nos permita activar el acuerdo con Estados Unidos, y la oposición traba, vaya, saber uno por qué. Esas cosas, hay un punto, porque uno puede no estar de acuerdo con una cosa o con la otra, pero hay un punto en el que genera suspicacia, que no podamos tener una ley que permita acelerar el proceso de ejecución para que paguen impuestos aquellos que tienen la plata no declarada en Estados Unidos, mientras el comerciante, digamos, paga sus impuestos todos los días. Entonces yo creo que en esto también la oposición debería contar por qué no el Congreso no quiere tratar esa ley que activa definitivamente el acuerdo que firmamos con el gobierno de Estados Unidos. Y enlazando un poco el tema del fondo monetario, en el último fin de semana surgió el comunicado, el fondo donde planteaba este principio de acuerdo con la Argentina. No es principio, tenemos un acuerdo, tiene lo que se llama el documento base, que es el term sheet, ahora el fondo tiene que cumplir sus pasos burocráticos y elevar el staff level agrimen, que lo está haciendo recorrer sus departamentos técnicos. Una vez que hay staff level agrimen, eleva lo que se llama staff report al directorio y el directorio aprueba. Eso nos da derecho a los desembolsos de aproximadamente, bueno, lo tiene que informar el fondo, pero a desembolsos muy importantes desde agosto a diciembre en dos tramos, el primer tramo en la tercera semana de agosto, el segundo tramo que es más pequeño representa el 25% del total del desembolso en la primera semana de noviembre y eso nos permite de alguna manera despejar o terminar despejar toda la incertidumbre que puede generar los vencimientos del fondo. En las últimas medidas que se han tomado, sobre todo con el dólar agro, quiero puntualizar dólar agro y después ir al impuesto país por importaciones. Hay un anuncio muy importante que tiene que ver con eliminar retenciones a las economías regionales. Sí, son dos anuncios separados, uno rige ahora y el otro rige desde el primero de septiembre. Desde el primero de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar más retenciones, porque aspiramos a que eso que perdimos por la sequía, que nos ha hecho enorme daño, perdimos más del 20% del total de nuestras exportaciones, tenga mecanismos de compensación. Por ejemplo, la exportación de oil, de petróleo, tiene un resultado en el primer semestre 1.700 millones de dólares mayor al esperado. Y eso es un pequeño compensador de la devastadora sequía en términos de daño económico, perdimos 20.000 millones de dólares. El gasoducto en el segundo semestre nos ahorra 1.900 millones de dólares de importaciones, además de que ahorramos 1.600 millones de dólares de importación de energía en el primer semestre. Esos 3.500 millones de dólares generan un paliativo adicional a lo que es el impacto de la sequía. Bueno, el aumento de exportaciones de las economías regionales, de arroz, de tabaco, de tañino, de yerba mate, de té, de un montón de productos que representan además a la provincia de Corrientes, Madera, a la provincia de Misiones, que representan a la provincia de Salta, de Jujuy. Y bueno, eso estimulado nos permite ganar más mercados en 123 economías regionales. Y eso es muy importante. Es muy importante porque además para el vino es pelear mercados en mejores condiciones. Es muy importante porque para la Pasa de Uva San Juanina es muy importante para pelear mercados. Es muy importante para que los nogales riojanos, las nueces, las nueces pecan riojanas tengan nuevos mercados. Es importante para el olivo de Catamarca. Es muy, muy importante porque eso permite de alguna manera vender más trabajo argentino al mundo. Y lo que tenemos que hacer es construir un sendero de aumento de la venta de trabajo argentino al mundo entendiendo que la mejor forma de levantar restricciones, de bajar impuestos, de bajar retenciones, de quitar el cepo, es exportando trabajo argentino al mundo. Desde las exportaciones de energía, de gas y de petróleo a partir del gasoducto y otras obras que estamos haciendo, en materia de economía del conocimiento y por eso estamos hoy pagando una beca de capacitación a 70.000 nuevos programadores argentinos para vender software y programación hecha por pibes argentinos al mundo y eso genera dólares. Obviamente en materia de petróleo la terminación del oleoducto de Oldeval, el segundo tramo, más el oleoducto a Chile, nos permite aumentar las exportaciones de petróleo y de alguna manera el aumento de las exportaciones mineras no solo nos generan aumento del empleo. Hoy Catamarca, por ejemplo, producto del nivel de velocidad de la inversión minera, está en niveles de casi pleno empleo. Bueno, eso tiene que venir acompañado de una idea global que es juntemos los dólares, saquemos al Fondo Monetario de la Argentina y seamos nosotros, como patria, como nación, los constructores de nuestro propio destino de desarrollo. Y ahí es donde aparecen dos realidades distintas. Nosotros queremos usar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y las capacidades de los argentinos para pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina. Y ellos en realidad lo que quieren es volver al camino de la especulación financiera de bonos que venían a la Argentina. En pesos pagaban 18%, los convertían en dólares, armaban el carry trade y terminaron fugando 45 mil millones de dólares. Para eso sirvió la plata del Fondo Monetario y tenemos que contarle a la gente. La plata del Fondo no está en hospitales, la plata del Fondo no está en caminos, no está en puentes, no está en escuelas, no está en universidades. La plata que Macri le pidió al Fondo está en las cuentas de fondos de inversión extranjeros que vinieron a la Argentina, timbiaron y cuando no confiaron más en el gobierno de Macri empezaron un proceso de fuga, que como Argentina no tenía los dólares para pagarlo, el gobierno de Macri le pidió plata al fondo para dárselo a esos fondos. Eso es lo que pasó en la Argentina. Y con respecto, Sergio, al impuesto país en lo que es importación de productos, preguntarte si esto puede generar algún incremento en productos como por ejemplo la electrónica con el ensamble que se hace en la Argentina, en Tierra del Fuego, sobre todo de la electrónica. Las empresas de Tierra del Fuego, así como tienen el impuesto país a favor o en contra, digamos, en la cuenta neta, hay un montón de impuestos que no pagan. Y yo creo que acá el esfuerzo lo tienen que hacer todos. O sea, el día que asumí dije, no soy mago, no soy superman, no soy superministro, tengo una tarea que es estabilizar la economía argentina, quiero terminar el proceso de estabilización y poner en marcha el proceso de crecimiento con recuperación del ingreso. Y esa es mi responsabilidad, terminar el proceso de estabilización después de Macri, fondo, pandemia, sequía. Bueno, terminar el proceso de estabilización y empezar el proceso de crecimiento, que es recuperación de ingresos, los salarios en la Argentina perdieron en los últimos 6 años, este último año vienen recuperando 3 puntos, pero todavía están muy lejos de lo que perdieron. Tenemos además que terminar de estabilizar variables macroeconómicas porque eso es lo que frena la inflación. Digamos, no esas palabras mágicas que usan algunos en la tele que dicen, yo lo resuelvo con un chasquido de dedos y después, digamos, clavaron 60 puntos, 2.100 puntos de riesgo país, 50.000 palos prestados al fondo. El tema es que yo creo que a pesar de nuestros errores, de aquellas cosas en las que fallamos, y lo estoy viendo, lo que estoy viviendo estos últimos días, sobre todo mucho en la calle, muchos de los que se desilusionaron porque además nos vieron sin nervios, sin actitud, como resignados a nosotros también, hoy están viendo que elegimos un camino que es el de pelear para darle a la Argentina un destino, y se están despertando. Y ese despertarse y levantarse de la casa y salir a plantear que hay mañana para la Argentina, nos pone además en términos del pasado que quiere volver en la posibilidad de disputar el futuro. Sergio, en esto que también lo planteaste en Santiago del Estero, esta también suerte autocrítica, se va a cumplir un año que estás como Ministro de Economía, el 3 de agosto, también hablaste del tema salarios para ganarle a la inflación, que esto es hoy en el público en general que hoy tiene trabajo, porque hoy estamos en índices de desempleo de los más bajos. 33 meses consecutivos de creación de empleo. Ahora, tenemos que estabilizar el mercado de trabajo y recorrer el camino de la recuperación del salario. Eso tiene dos patas. Una pata que es dirigentes en la paritaria defendiendo el salario de sus trabajadores. Y segundo, una pata que es un Estado que garantice variables macroeconómicas que no hagan que lo que el dirigente consiga en la paritaria, el laburante lo pierda en la góndola, o el jubilado lo pierda en la góndola. Entonces, en ese sentido, mi responsabilidad es dar un marco de estabilidad macroeconómica definitiva que sea la base para recuperar el salario. Este último, estos últimos 11 meses, te decía, hay una recuperación de 3 puntos de poder real de compra, un poquito más, pero no alcanza todavía. O sea, ese, sigan adelante, pero pónganle un ojo al tema de la inflación y al tema del sueldo, porque la plata no alcanza. Lo que muchos me plantean en la calle es, de alguna manera, la responsabilidad que tenemos sobre la mesa a la hora de diseñar la política económica. Y en otro de los puntos, cuando se hizo la inauguración del gasoducto, que estuvieron Cristina, Alberto, vos presente, ¿qué es lo que implica el gasoducto? Porque empezó a distorsionarse el tema del gasoducto con una fake news que estuvo circulando, que todos hemos salido a señalar, hasta los propios portales que chequean y demás, diciendo que era una fake, que el gasoducto no se había terminado en su etapa de Neuquén y Saliqueló. Digo, para pasar en limpio este tema, porque si no queda como que fuera un relato más del gobierno. Bueno, a ver, primero, el gasoducto era una obra que se debió hacer entre el 2016 y el 2019, y no se hizo. Era una obra que no se hizo porque se quiso hacer con financiamiento privado y privatizado a través de un régimen que se llamaba PPP o PPA, no me acuerdo exactamente qué modelo usaron, pero básicamente era un negocio financiero montado sobre la construcción del gasoducto. Nosotros tomamos la decisión hace dos años a partir de lo que fue el aporte solidario, que es una ley que empujaron en su momento Heller y Máximo, que permitió que el Estado recaudara los recursos para construir ese gasoducto. Tomamos la decisión de llevarlo adelante. Lo construimos, y digo lo construimos, no es que diga, Aramos dijo el mosquito, pero la Secretaría de Energía depende de mí, Enarsa depende de mí, armamos un equipo de seguimiento legal y técnico y de control de ejecución con las empresas que también dependió directamente de mí. Te puedo contar, digamos, cómo fueron los cruces bajo río, te puedo contar cómo fue la llegada de los soldadores turcos, te puedo contar cómo fue con vialidad la negociación del viaje de los caños en camiones por la provincia de La Pampa, Río Negro, porque muchas provincias colaboraron haciendo modificaciones en su vialidad para poder trasladar esos caños. Te puedo contar cómo fue el ritmo de ejecución de Seat Avellaneda, de caños que arrancó más lento, que después aceleró, que después tuvo un parate, hubo en ese momento que traer algunos caños de Brasil para que la obra no se parara. ¿Qué significa ese gasoducto? Significa que el gas de Vaca Muerta, el que está en el segundo yacimiento del gas del mundo, que es argentino, va a llegar a los vecinos de Gran Buenos Aires, a las industrias de Gran Buenos Aires, abaratando el costo de la energía a partir del año que viene, que nos va a permitir además inyectar gas para el norte argentino a través de una obra que empezamos dentro de 10 días, que se llama Reversal del Norte. Nosotros recibimos gas de Bolivia a través de un gasoducto, ahora lo que estamos haciendo es cambiando el sentido de esa avenida, o de esa calle, en lugar de que esa calle sea mano desde Bolivia hacia Córdoba, va a ser mano de Córdoba, la provincia de Córdoba hacia Bolivia. Estamos llevando dentro de 8 días todos los caños del inicio de esa obra Reversal para llevar gas de Vaca Muerta, no solamente a Tucumán, a Salta, a Córdoba, a San Luis, no solamente a las provincias argentinas que van a tener gas más barato, te cuento la diferencia de precios. Nosotros, digamos, el gas boliviano nos cuesta 4 veces lo que nos va a costar el gas de Vaca Muerta, sino que además nos permite, por un caño del norte argentino, en Jujuy, entrar a Chile e inyectar gas a todo el mercado chileno, y nos permite vía Bolivia entrar a Mato Grosso do Sul en Brasil e inyectar gas al mercado brasilero. Además de que el segundo tramo del gasoducto, ese que se llama Saliquelos San Jerónimo, es el que nos va a permitir inyectar vía uruguayana gas a Brasil. ¿Qué significa esto en términos de cambio económico? ¿Qué pasa de ser un país que importa 10.000 palos por año de energía a ser un país que exporta 10 o hasta 20? Esa es la proyección al 2030. 20 a 25.000 millones de dólares de exportaciones de gas y petróleo. El año que viene solamente ya vamos a estar en más 7.9 mínimo o más 10. Yo creo que vamos a estar en más 10 porque el reversal va a estar terminado y porque además Brasil tiene algo que hacer con la Argentina muy importante. En Mato Grosso do Sul está construida en un 90% la planta de producción de fertilizantes más grande de toda Sudamérica. ¿Por qué nunca se terminó? Porque cuando Bolivia empieza a caer en declino se temió que esa planta no tuviera el gas, que es la materia prima para hacer fertilizantes. Nosotros que producimos con Brasil y con Paraguay el 25% de las proteínas que come el mundo necesitamos fertilizantes. Hoy parte de lo que se llama el importa-exporta del sector campo tiene 75% de los fertilizantes importados. Si nosotros vamos a un acuerdo con Brasil de provisión de materia prima contra entrega de fertilizantes, nosotros le vamos a cambiar también la matriz económica del campo. Este doble rol, Sergio, entre ministro de Economía y precandidato a presidente, ¿está pensado hasta cuándo? No. Es cansador, obviamente, porque pasás además de charlar con vos como ministro y como candidato, que ahí estén Michel y Rivo esperándote para firmarles... Ya lo libero, ¿eh? No, no hay ningún problema. Para firmarles cosas o para pasarme... Hoy a aduana terminó otra investigación de... Hay 3.000 millones de dólares de empresas argentinas, exportaron productos de la Argentina, tomaron dólares del Banco Central, pero no trajeron estos dólares que vendieron. Esa manía de hacerle trampa al país que en algún punto cae, en este caso por una investigación de aduana, lo que termina haciendo es haciéndole daño a la economía argentina. Por eso, esto dicen de... Levantemos el cepo, hagamos tal cosa. No hagan promesas fáciles porque las desilusiones después de 40 años de democracia de la gente son altas. Comprometanse a aquello que se puede hacer. Ese es mi consejo al resto de los candidatos. No hagan facilismo demagógico porque van a terminar de lastimar la credibilidad y la confianza en un sistema en el que aparecen en estos personajes que gritan y, digamos, dicen cosas locas y, digamos, de alguna manera tiran solo consignas o títulos, pero que genera algún grado de confianza en la gente por la frustración que genera la falta de respuesta a la dirigencia tradicional. Juntos por el Cambio todavía no explicó el fracaso de Macri y por eso no genera esperanza en la sociedad. Yo, digamos, aún sin haber, sin haber terminado nuestro gobierno por aquellos errores que fuimos cometiendo aunque yo no hubiese sido parte del ejecutivo, pido disculpas, me hago cargo, porque es parte de la credibilidad del sistema y hay que hacerlo. Y no me olvido, el doble rol, ¿hasta cuándo? Digo, pensado, ¿hasta cuándo? Hasta que me dé el físico. Ojalá que cruce esta vereda y esta calle, camine 50 metros y pueda ir a jular como presidente de todos los argentinos. Sergio, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.